Solo faltan 10 minutos para el medio tiempo. Este es uno de los partidos más emocionantes... ¡Eso, Inglaterra! ¡Eso es increíble! ¡Usted no ataca a Alemania, pero no puede llegar al arco! ¡Ven acá, hermano! ¡Rupert extraña a su hermano, Nancy Rotsy! Ten, queso con jalapeño. ¡Toma otro! ¡Otro! ¡No! Se supone que se comen. ¡Muévete! ¡Eh! ¡Que te muevas! Dame un poco de eso. Un consejo, mi Roddy. Cuidado con la bebida. En serio, o no llegarás al medio tiempo. ¿Qué dijiste? ¡El baño! Yo siempre me espero al medio tiempo. No quiero perderme ni un minuto del partido. El medio tiempo. Está esperando al medio tiempo. Esas represas lo aguantarán para siempre, señor. ¡No! ¡El cable maestro, no! ¿Cómo para qué quieres este cable? Ya lo verás. Durante la final del Mundial de Fútbol, está torde. ¡Medio tiempo! ¡Medio tiempo! Pero claro, ese es el plan del sapo. Por eso necesita el cable. Cuando todos vayan al baño, la ciudad entera se irá al drenaje. ¡Ven conmigo! ¿Y qué onda con el fútbol? ¡Qué partidazo! ¡Qué emoción se está viviendo! ¡Pero qué pasa! ¡Power Zoom! ¡Una caída! ¿Les viene el verbo? ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Dónde están sus cascos? ¿Cuál es el mariscán de campo? ¡Recoge el balón! ¡Recógenlo! ¡Ah! ¡Estos ingleses no saben nada de fútbol! Disfruten sus últimos momentos, pestes despreciables. ¡Tengo a Rita, jefe! ¡Tengo a Rita! ¡Suéltame, asquerosa rata Kuki! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Ah! ¡Oh, Rita! ¡Qué gentil eres en regresar el cable! ¡Buenyor! ¡Ah! ¡Eh! ¡Al fin! ¡Es mío! ¡Ja, ja, 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 Quiero que tú me lances. Voy a volver. ¿Volver? Rita, está en grave peligro. Todo el mundo está en grave peligro. Ahora, te gusta este lugar, ¿no? Ay, sí, Roddy. Este lugar me gusta mucho, mucho. Y si te dejo en la casa, ¿serás bueno con Tabita, la niña que cuida de mí? Seré más bueno que el pan, Roddy. Y seré la mejor mascota de todo el mundo. Entonces, la casa es tuya. ¡Bah! Ok, enciende las burbujas. Tengo un trabajo importante que hacer. ¡A la orden, señor! ¡Adiós, Sid! ¡Adiós, Roddy! ¡Send algo de quién sabe dónde ir! ¡Fuera abajo! Y así, el elegido caerá de las alturas. ¿Quién será nuestro salvador de la gran inundación? Lo siento mucho. Solo faltan dos minutos para el medio tiempo. ¡Vita! Increíble sucesión para Inglaterra. ¡Vita! Inglaterra va ganando el marcador tres con una alemania. ¡Esto se ha convertido en un partidazo! ¡La gran apertura! ¡Ja, ja, ja! ¡Extra! ¡El claudista de Hamelin lleva miles a la muerte! ¡Lea la noticia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!